Tiene un problema importante dentro de su gobierno porque su socio y en concreto el jefe del partido del cual es socio, pues se ha ido. Entonces, bueno, tendrá que hacérselo ver. Tenemos un grave problema, como bien ha dicho don Roberto antes. Ahora vienen los fondos europeos, nos van a subir impuestos. Yo no sé cuánto tiempo va a poder aguantar este gobierno. Y desde luego hoy el miedo les entra en el cuerpo. Eso hay que tenerlo claro. Pero yo insisto, es que seis millones de gente sin poder trabajar, un millón y pico de hogares con todos los miembros en paro y las colas del hambre, hay que tener muy poca vergüenza para no dimitir ni irte a tu casa. Muy poca vergüenza. Y además diciendo que todo está perfectamente. Porque el señor Sánchez, después de esta desgracia que tú haces, sale al día siguiente y mañana saldrá de que para ahí va perfecto, va muy bien. Claro, vamos a ver. Y que no se nos olvide. En clave electoral, estas elecciones las ha perdido Sánchez. Y de hecho ellos lo dijeron. O sea, esto es Ayuso contra el gobierno de Sánchez. Muy bien, pues Rogerio Patrio, ustedes han perdido. Váyanse. Es así de fácil. Váyanse. No son capaces de gestionar un país. Váyanse y por favor den la oportunidad a otra persona de que en nuestro país la gente no pase hambre. Es así de fácil. De gestionar lo suficientemente bien como para que la gente no pase hambre. Es que tampoco es pedir demasiado. Tampoco.